TITULARES Hacemos un llamado a los diversos grupos de la sociedad civil que ya se han manifestado contra el megagasolinazo. Para 2017 se tendrán una serie de situaciones que convierten a México en una bomba de tiempo, al borde de la descomposición social, como son el incremento de las gasolinas, los recortes presupuestales y la amenaza de deportaciones de migrantes, señaló el dirigente de la ODC, Gustavo Pedro Cortés. El riesgo es un incremento de la delincuencia social, que la gente salga por necesidad a hacer lo que sea para alimentar a sus familias. El recorte presupuestal ya lo habían anunciado. Está el tema de la llegada de migrantes después de las medidas del gobierno norteamericano. Entonces se está construyendo una bomba de tiempo y el gobierno no puede permanecer pasivo ante esta realidad. Y creo que los ciudadanos tenemos que hacer uso de un derecho, que es el derecho de manifestación, el derecho de opinión, para parar esta situación que realmente lesiona a los duranguenses. Reprueba la agresión del director del Hospital Materno Infantil, José Genaro Alemán Ledesma, al personal del nosocomio. No es una manera de dirigirse a una persona porque no hay respeto, iniciando desde el espacio laboral. Así lo expresó la regidora priista, Verónica Gamboa Calderón. Reprobable. Por principio de cuentas yo creo que un director tendría que tener la atención profesional con todo su personal y por supuesto también en este caso por ser el hecho de ser mujer yo creo que merece respeto. No me parece la forma adecuada de cómo dirigirse a una persona, a un ser humano independientemente de su género, de su profesión. Y por supuesto en un tema laboral yo creo que debe ser más profesional. TITULARES